hola mis queridos amigos bienvenido a mi canal un nuevo vídeo hoy también tenemos el kipe es la misma receta de la vez pasada solo que hoy el kipe con el libni como se dice en líbano yogur natural como se dice aquí en argelia y norte de áfrica tenemos los mismos ingredientes casi las mismas etapas compartir la carne en dos como estamos viendo guardamos una mitad para después y una para hacer el relleno y la verdad y el vídeo de hoy lo hice porque solicitó una de mis servidores y ahí está entre sus manos espero que les guste la receta bueno aquí también estamos viendo tenemos la misma cantidad de burbur que es 400 gramos igual a la cantidad principal de la carne que fue también 400 gramos y siempre antes de empezar todo remojamos el búlgur con agua tibia y como hemos dicho la vez pasada lo volvemos a decir ahora que hay que tener cuidado con la cantidad de agua no queremos un exceso de agua para que no encontramos problemas en el momento de armar el kipe siempre con la mantequilla clarificada o el gay cebolla grande cortada en pluma y dejamos la cebolla suavezar un poco que envuelve que ya no es dura ahora y se puede añadir la carne molida son 200 gramos que es la mitad la incorporamos con la cebolla con la cebolla para que la carne también que toma el sabor de la cebolla y el gui añadimos nuestro nuestras 7 especias sal y pimienta negra como siempre es un relleno más sencillo que no hay complicaciones no hay muchas etapas no hay muchas especias que aquí las 7 especias ya estamos viendo que está listo la cebolla está bien cocida ahora es el tiempo de dejar el relleno enfriar y pasamos a la preparación de las almendras dice pues puede utilizar cualquier niños es no solamente almendras pero es lo que tengo después disponible por el momento en mi cocina no necesitamos quemar almendras solo que tener este color maravilloso dorado y lo añadimos a relleno y dejamos todo enfriar como la vez pasada siempre extendimos añadimos búlgur en bandeja añadimos los otros 200 gramos que nos quedaron de la carne al búlgur y pues hoy lo que hice es pasar la cebolla a la ecuadora la vez pasada no lo hice pero me parece así es más útil pero da igual como la receta pasado ahora es la misma lo importante es que tenemos cebolla búlgur y carne molida los mezclamos como estamos viendo mezclamos un poco fusionar los ingredientes y otra vez a la etapa como la vez pasada hemos añadido una cucharada o dos cucharadas de agua para ayudar la licuadora pero ahora como tenemos la cebolla fijada que la cebolla suelta toda su agua entonces no necesitamos añadir más agua porque siempre hay que tener en consideración la masa que necesitamos controlar nuestra masa para armar el quimpe la técnica que he usado hoy la encontré en un canal de youtube de una mujer de siria porque la vez pasada la técnica que he usado fue de otra persona y como habéis visto que la forma ha sido un gran desastre así que encuentro a esta forma es una forma mejor una técnica mejor para los principiantes que es usar un vaso de café con plástico y ponemos una boleta de de la masa del búlgur y siempre con las manos mojadas con agua y maicena o agua sola extendemos todo hacemos un agujero y lo extendemos así alrededor del vaso para tener suficiente espacio donde metemos el reheno y también así sale un poco más grande que no como la vez pasada y haremos armamos nuestra quebra con la práctica adquiremos las técnicas una vez sale peor una vez sale un poco mejor y así hasta que nos perfeccionamos hay que siempre practicar y practicar y no perder la esperanza y así aprendimos entonces como he dicho encuentro esta técnica mucho mejor siempre hay que tener aceite caliente para friar para friar el quimpe y está perfecta esta vez lo admito bueno para el apne que hace la diferencia de nuestra receta hoy he añadido dos tazas de agua en la primera es tres cuarto de taza de agua con dos cucharadas y media de maicena aquí tengo el fuego apagado mezclo todo frío en frío y después lo paso en un fuego bajo por dos tres minutos pero siempre hay que mezclar para que la maicena no hace grumos ahora como estamos viendo añadimos nuestra que ve y dejamos el fuego bajo para hacer la última etapa que es pasar en un sartén cilantro y ajos con aceite de oliva cuando pues llega a la evolución añadimos cilantro ajos y a presentar y a disfrutar de la comida siempre con la comida árabe con las recetas árabes siempre son laborosas tienen muchas muchas etapas mucho trabajo muchas técnicas si les gusta el vídeo pues como siempre ya saben qué hacer like y suscribirse buen provecho y muchas gracias por su apoyo otra vez a la próxima